Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta a la cama Todo lo opuesto a mi Pero aún así, pero aún así Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta a la cama Eres todo lo opuesto a mi Pero aún así, pero aún así Pero aún así Tú no vas a comer como como yo, never Yo te pienso en casa solita y más si llueve Este cuerpo es tuyo, aquí lo tienes Dale, ven pa' acá, que pa' de besos tú me debes Hazte esa cosita de la que te gustaba Papi, contigo era todo o nada Vamos a repetir lo que ya sabe la almohada Eres exactamente como te imaginaba Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta a la cama Eres todo lo opuesto a mi Pero aún así, pero aún así Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta a la cama Eres todo lo opuesto a mi Pero aún así, pero aún así Y es que Volver a tener una noche contigo es como volver a encontrar el amor que pedimos Somos en viejos tiempos, no sé, digo No puedo mirarte como los amigos Voy a hacerte cosita de esa que te gusta Nací contigo no me falta nada Y hago un beso eso que me dudo una semana Pero aún así, pero aún así Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta a la cama Eres todo lo opuesto a mi Pero aún así, pero aún así Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta a la cama Eres todo lo opuesto a mi Pero aún así, pero aún así Número